hola creativos mi nombre es Taryn y bienvenidos a su canal creaciones que valian y hoy vamos a hacer tres ideas de decoración muy fáciles y económicas les cuento que la inspiración las busqué en pinterest y cuando me puse a buscar más encontré que amazon las estaba vendiendo les muestro aquí cuánto cuestan y dije no demasiado caro hay que hacerlas y por eso salió este vídeo espero que les guste y ahora sí comenzamos los materiales que vamos a necesitar son una botella plástica cemento cuerda un trozo de tela lo primero que vamos a hacer vamos a mezclar el cemento con el agua ahora vamos a cortar trozos de tela Lo vamos a envolver a la botella Ya estando un poco seco la tela con el cemento Ahora vamos a hacer otra mezcla de cemento con agua La consistencia no va a ser tan líquida sino más espesa De esta manera Y la vamos a aplicar en toda la botella Vamos a esperar que seque De unas 4 a 8 horas Ahora ya estando seco Ahora vamos a decorarlo Voy a pintarlo Y le voy a colocar la cuerda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el complemento para estos jarrones se me ocurrió que serían estas pampas que están bellísimas, pero están en 18.30 dólares. Y yo las había visto cuando salgo a caminar, entonces me las voy a llevar para mostrarles dónde podemos conseguir. Si buscan, encuentran. Y aquí encontramos las pampas. Ahorita las recoleto. Mientras ando caminando, les muestro parte de mis recorridos y de la caminata. Aquí está todo lleno de pampas. Y aquí ya las tengo en la casa, ya las corté. Esas están frescas, digamos. No están secas. Para secarlas, vamos a agarrar y vamos a colgarlas así, como si fuera ropa para que seque. De esta manera, hacia abajo. Ya secas. Ahora vamos a hacerle con la secadora para esponjarlas. Me he esponjado. Ahora le vamos a rociar spray para que queden así. Y listo, tendríamos nuestras pampas perfectas para nuestra decoración. ¡Gracias! 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 Mi segunda idea es este árbol de olivo, que como ven, vale 45 dólares. Y solo necesitamos una rama seca, que podemos ir a buscarla en cualquier parque o bosque. Para esta idea vamos a necesitar un tronco de árbol, una maceta, arena, pintura en color verde y negro, avalorios, acerrín y hojas decorativas. Y bueno, empezaremos pegando nuestro tronco a la maceta. Sostenemos un ratito para que pegue. Y ahora le colocamos arena, podría ser también cemento. Y ahora vamos a pintar todas las ramas del árbol. Es opcional también, si quiere lo dejamos de este color. Es como para darle más viveza. Podemos pintarlo completamente, solo algunas partes también. Y ahora empezaremos a pegar las hojas. Ahora, para hacer el fruto, que sería propiamente el olivo, vamos a utilizar avalorios, este que es no reondo, sino como ovalado. Y vamos a pintarlo, ya sea de verde igual o negro. Para que nos quede así. Ahora vamos a pintarlo, ya sea de verde igual o negro. Ahora vamos a colocarlo en el árbol. Vamos a pegarlo. Y aquí estarían los otros. Por todo el arbolito. Se nos despegó, pero no hay problema, se vuelve a pegar. Vamos a colocarlo bien. Y para darle un toque extra, también opcional, vamos a colocarle pegamento. Y le colocamos a serrín en color verde. O musgo también puede ser. Y listo, tendríamos nuestro arbolito terminado. Los materiales que vamos a necesitar son una tapa de ventilador. Cuervador, cuerda, espejo, pintura y plantas artificiales. Lo primero que vamos a hacer es quitarle esta parte, que generalmente trae unos tornillos. Listo. Y ahora vamos a cortar con un alicate todo este que no nos sirve. Vamos a meterlo bien y cortamos por todo el contorno. Y bueno, aquí estamos llegando ya a la última. No es tan complicado sacarlo. Para que nos quede así como un sol. Si queremos lo dejamos de este color. Yo lo voy a pintar en color blanco. Aquí lo tendríamos ya pintado. Y ahora vamos a pegar el espejo al centro. Con silicón. Y le vamos a colocar la cuerda alrededor. Ahora que ya tenemos pegado el espejo, vamos a colocar las decoraciones que serían las plantas artificiales. Yo le voy a colocar este que se llama rosario. Voy a colocar en la parte de abajo, como en el centro. También le voy a colocar hojas de eucalipto. Es fácil ir entrelazándolos. También los podemos pegar. De este otro tipo. De hojitas. Aquí ya jugamos con nuestro gusto. Como más nos guste, las hojitas las acomodamos. Y por último le voy a colocar estas flores. De esta manera. Ahora utilizaremos cartón. Y vamos a utilizar cuerda. Ya sea de este tipo o de esta. También nos sirve. Que se utiliza para colgar la ropa. Y vamos a formar un círculo. Vamos a hacerle primero un nudo. Y ahora vamos a pegar esto. Y vamos a ir enrollando, formando el círculo. De acuerdo a las vueltas. Así va a ser más grande o más pequeño. Vamos a ir pegando de vez en cuando. Adelante. Para,ん, aúcar de Kenneth. Vamos a ver acá. Con esta espada de Québec. Tengan cuidado con lo caliente que está la pistola porque tenemos que manipularlo muy cerca y nos podemos quemar. Hasta llegar, esto lo voy a dejar de este tamaño y simplemente pegamos. Aquí y ahora vamos a recortar. Y lo pegaremos a nuestro espejo. Aquí ya los tengo pegados, solo nos falta pegar este último. Vamos a pegarlo aquí. Y esto está con la cuerda de tender ropa. Simplemente pegamos. Y por último utilizaré estas gemas de acrílico. Como vieron, con poco dinero, un poquito de imaginación y por supuesto reciclando podemos hacer bellezas para nuestra decoración de la casa. Así que las invito a seguirme para más videos como estos. No te olvides de comentar, regalarme un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Pura vida. Thanks for watching.